... Reiteramos, protesta de hinchas de Racing frente a agremiados. Las imágenes ya. Bueno, aquí la gente de Racing reuniéndose debido a la protesta de la suspensión del campeonato. Sí, es por la protesta de la suspensión del campeonato porque nosotros entendemos los momentos difíciles que está pasando el país. Pero también entiendan a nosotros, hoy gracias a Dios se tranquilizó todo lo que es la política. Yo creo que el jueves se puede jugar tranquilamente, hasta mismo este domingo se puede jugar tranquilamente, si tienen buena voluntad. Por eso yo le pido a toda la gente de Racing que venga para acá hoy a manifestarse tranquilo. Racing tiene que salir campeón este año, no queremos esperar 36 años más, 35 años no queremos esperar nada más. Y Franchera, Franchera, Mirta Legrán, todos los que vengan para acá, acá está Racing hoy. Ustedes quisieran hablar con Sergio Marqui, yo hablé con Marchi, la verdad que estuvo muy atento porque salió a atendernos. Yo por un poquito de prudencia le pedí que vaya para adentro porque por ahí hay gente que está descontrolada y puede pasar algún incidente que nosotros no queremos. Pero bueno, nosotros queremos que juegue Racing nada más. Entendemos los momentos difíciles del país, pero que juegue Racing, por favor. Si no, mañana vamos a venir todos los días acá y después yo no sé cómo va a parar la gente acá. Se había dicho que Racing podía jugar el jueves o que podía jugar el domingo. Pero qué opinión tenés acerca de lo que está pasando en la sociedad y qué repercutió en el Racing Club Avellaneda. Y que ya que nos robaron, que nos roban todo el pueblo, por lo menos que dejan la alegría del fútbol. Ya que lo único que nos queda en los pueblos es el fútbol, entonces que nos metan la mano en el bolsillo. Parece que Racing no puede salir campeón, no lo dejan salir campeón. Pero vamos a sacarlo campeón, que la gente de Racing venga acá, si quieres ser campeón que venga la gente también. Vos me contabas que hablaste con Sergio Marchi, ¿qué te contó? Me toqué el timbre y bajó, dio la cara, me explicó por qué se suspendía el campeonato. Me dijo que se suspendía por la crisis que había. Y yo le dije, hay cine, hay teatro, hay radio, hay televisión, la vida sigue. Se jugó el Mundial, se jugó el Mundial y estaban muertos los pibes en Malvinas. ¿Por qué para el campeonato justo ahora? Falta un puto para el campeonato, pretende que juegue ese febrero. Bueno, ustedes saben que la cancha de Vélez está muy cerca a un supermercado. Y la gente que ahí se junta puede llegar a armarse. La gente de Racing quiere salir campeón, nada más. La gente de Racing quiere salir campeón. Y si perdemos el campeonato, que lo perdamos este año. No queremos 36 años más. Si lo perdemos, mala leche. Pero queremos jugarlo, queremos jugarlo. Ustedes quieren que se defina este año sí o sí. Hay gente que hace una semana que está acá, de Santiago del Estero, de Corrientes. Y no tienen un mango, pero para Racing tienen plata. Y a mí me conocen todos, vengan todos acá. Acá vengan todos hoy. Racing no puede o no lo dejan salir campeón. No, no sé si no lo dejan o no puede. Hemos tenido fallas propias, todo. Pero estamos a un paso de la gloria y queremos que sea este año la gloria nuestra. Nada más.